¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Diana y ya por fin tengo a la geisha terminada. Espero que les guste y nada más quería recordarles que se suscriban a mi canal y que le des click a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video. Así que vamos a ver el paso a paso. Bueno, lo primero que vas a hacer es pintar a tu geisha. De negro, todo. Todo lo que es el kimono, tanto en la parte de al frente como el lobby, que es el moño que lleva atrás. También su cabello va a ir de negro. Y a la carita le vamos a aplicar un poco de pátina cocoa. Ya sabes, la pátina la aplicas y ya después con una esponja húmeda la retiras de forma que solamente queden las hendiduras. Aunque si es la primera vez que tú ves alguno de mis videos y no sabes qué es la pátina, entonces te voy a dejar un video para que vayas y veas el paso a paso de cómo poner la pátina y qué es la pátina. ¡Gracias! 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 El siguiente paso es hacer los bordes de lo que va a ser el kimono. Los vas a pintar de color oro. Pintura directa. Ahora con este café medio, es pintura nacadada, voy a cepillar el centro que estás viendo ahí, de donde tiene el arreglo de florecitas, para que sea nuestra base. Estos detalles, primero los había pintado de color moradito, pero ya después cambié totalmente opinión y los pinté con un color ducado. El ducado es como una combinación entre oro y naranja y se va a ver algo así. La libélula es la cosa más sencilla que puedas imaginarte. Como estás viendo aquí, hice un medio círculo y ahora voy a hacer el cuerpecito, que simplemente estoy alargando. Ahora, para hacer las alas vamos a hacer como una gotita, ya que ya vas a llegar a hacer el circulito, regresas y, como ves, es una gotita y después haces la otra alita de la misma forma. Del otro lado haces exactamente lo mismo, dos gotitas y ya está. Una vez que ya hiciste el diseño de tus libélulas en el kimono, lo que vas a hacer es rellenarlas con el pegafoil. Yo tengo este pegafoil que ya viene como en esta mamilita, pero tú también podrías usar el pincel para rellenar las alas. Ahora, para aplicar el papel foil, sabes que ya lo debes aplicar porque ya se ve transparente en los lugares donde tú lo aplicaste. Ahora, para poner el papel foil, este lado dorado se pone arriba, ¿ok? Yo voy a combinar dorado y plata, tú lo puedes hacer de un solo color. Ahora, tú aplicas el papel foil por donde pusiste las libélulas y lo tienes que restregar como lo estoy haciendo yo para que el papel quede en todas las orillas. Entonces, una vez que ya estás segura que ya quedó, lo que vas a hacer es retirarlo y recuerda que el papel foil ya no sirve cuando ya no se ve ninguna parte, ahora sí que le quede dorada. Ya, ahí ya, no lo vuelvas a usar porque si lo usas y ahora sí que ya no tiene nada, se te va a venir todo encima y te va a arruinar tu trabajo. Y este paso lo vas a hacer en todas tus libélulas del kimono y se va a ver algo así. Ahora, lo que vas a hacer es que vas a pintar todos donde habías puesto el papel foil, ahora los vas a pintar. Vas a usar de estos pinceles que ya no quieras que sean delgaditos y vas a usar pintura para repujado. Inicialmente yo había pensado en usar todos estos colores en todas las libélulas pero me terminé quedando con lo que fue el rojo y el amarillo. Ahora, como te comenté, vas a ir pintando todos, todas las libélulas y lo que yo hice fue ir entremezclando al rojo, le puse rojo en toda la libélula y ya después le entremezclé el amarillo y se formó como un naranja padrísimo. Entonces tú aquí le vas a poner como que las combinaciones que tú quieras, las cantidades que tú quieras. O sea, es decir, que si tú quieres que se note más, por ejemplo, el rojo, entonces le pones más rojo que amarillo. Tú vas a ir viendo, haz tus pruebas ahí cuando estés haciendo tus libélulas para ver que incluso que si no te gustan estos colores, le pones otros y tú vas a decidir qué color se va a distinguir más. Ya sabes, esto se trata de que tú disfrutes y goces y a la hora que veas tu geisha de lejos digas, ¡Ahora me encanta, me fascina! Ahora, aprovechando que estamos trabajando con las pátinas de repujados son medio pegajositas pero brillan, se ven padrísimas. Ahora, yo voy a pintar los detalles de color rojo porque como estás viendo todos los colores que ya le puse, le acomodé son como de rojo, naranja, amarillo. Entonces, el morado ya no combina y es por eso que decidí cambiarle el color. Otro detalle también es que va a llegar un momento en que o sea, las libélulas van a quedar pegajosas, una por el pegafuel y otra porque las pátinas son pegajosas. Entonces, lo que estás viendo ahorita esto es porcelanizador y se lo vas a aplicar a cada libélula para quitarle eso pegajoso y que puedas trabajar mejor. Continuar con la decoración de nuestro kimono vas a ocupar tantita pintura metálica que este es un ducado y también pintura acrílica blanca. Ahora, lo que vas a hacer es que vas a dibujar unas hojitas en tu kimono así súper fáciles como hacer un paréntesis primero vas a hacer un lado luego el otro ya ves está súper súper fácil de hacer entonces tú vas a ir haciendo tus ramilletes como tú quieras en todo el kimono ahora con tu pintadolitas vas a agarrar tantito ducado y vas a ponerlo alrededor de tus hojitas así como lo estás viendo aquí la verdad es que se ve súper padre súper padre ojalá que te encante como a mí me encantó déjamelo en los comentarios por cierto entonces una vez que ya terminaste de aplicar el ducado ahora vas a aplicar el blanco adentro de la hojita y se ve súper padre también te me tardé un ratito haciendo esto pero la verdad es que me encantó el resultado mira mira nomás cómo se ve ya cuando son multitud ve nomás ahora para el lobby que es el moñito que lleva yo voy a usar estos tres colores este es naranja rosita y oro estos son colores metálicos ok entonces los voy a cepillar en el lobby que es este moñito que estás viendo acá primero le estoy cepillando el oro después le voy a cepillar el naranja y al final un poquito de rosa y si no sabes cómo es el cepillado no te preocupes porque yo te voy a dejar aquí una etiqueta donde te enseño cómo se hace y también te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para el lobby el lobby es este moñito que lleva atrás que lleva atrás la geisha que también va súper decorado voy a usar la tela esta es la tela que yo uso y la recorte en pedacitos para ir poniéndole solamente los detalles que yo quiera como en este caso le estoy poniendo las florecitas y después le voy a ir poniendo como que pedacitos de tela aquí y allá para decorar lo que va a ser mi lobby y como estás viendo para pegar la tela lo que estoy usando es silicón frío así quedó el lobby amigos me muero por saber qué están opinando así que por favor déjamelo todo en los comentarios los detallitos que tiene en la cabecita yo se los voy a pintar de rojito y más adelante le voy a poner algunos arreglos florales para que se vea más chula mi geisha esta parte que tiene como una camisita esa la voy a cepillar de color blanco y ya que estamos cepillando vamos a aprovechar para también cepillar lo que va a ser el rostro de nuestra geisha y su manita también los geisha al pastel yo le estoy poniendo sus chapitas como estás viendo también las sombras las podrías poner con gis al pastel pero lo que yo hice fue poner un rosita nacarado que a continuación lo vas a ver y solamente para que te des una base por ejemplo si no sabes maquillar tengo un video que es como maquillar a las africanas pues aquí estoy haciendo exactamente lo mismo así que con un pincel bien delgadito simplemente le vas a hacer sus sombritas de color rojo vas a delinear los labios de hecho ya están bien marcaditos los labios tú solamente tienes que delinearlos perfectamente con un color rojo que es muy característico de las geishas y ya está los ojos te lo voy a explicar a grandes rasgos ya que de esta forma me fue muy difícil hacerlos pero como estás viendo aquí yo centré la mirada y inmediatamente puse lo que va a ser el ojo lo puse de color negro porque normalmente las japonesas tienen ojos negros entonces lo puse de color negro y estoy delineando el ojo ya viene la pieza ya lo tiene tú simplemente tienes que delinear aquí estoy delineando y también vamos a delinear en la parte de abajo aquí me fue medio chueca pero estoy segura que tú lo vas a hacer súper bien yo compré un buque de flores en una mercería y este me encantó y yo creo que le va a quedar muy bien a la geisha entonces yo le voy a poner algunas de estas florecitas donde anteriormente pintamos de color rojo ahora yo con unas rosas más pequeñas las recorté de igual forma y las estoy colocando para decorar esta parte que tiene la geisha y lo intercalé con otras rosas pequeñas que tenía de color morado yo tenía a la mano estos colores pero ahora sí que también esta decoración va a ir rependiendo a como sea tu kimono por ejemplo aquí yo también le pude haber aplicado algunas rojas algunas naranjas amarillas porque combina con mi kimono pero no las tenía a la mano ahora yo corté unos palillos estos de brocheta para ponérselos también como adorno en la cabeza de nuestra geisha así que simplemente recorté ajusté al tamaño que yo quería que sobresalieran corté pinté de color oro y ya está para el colchón de abajo simplemente lo que hice fue pintarlo de un naranja muy clarito y después le puse unas florecitas igual con puntitos como estás viendo un puntito en el centro y después unos puntitos blancos alrededor y ya está y así se ve la geisha desde lejos así que amigos espero que este video te haya gustado y déjame en los comentarios que te pareció espero que este video te haya gustado si te gustó dale me gusta compártelo con tus amigos ya que cada vez que tú compartes mis videos me haces un gran favor y también te quiero recordar que vamos a tener talleres y clases libres a partir del 12 de agosto así que mándame un mensajito para que yo te informe sobre todos esos cursos y los talleres libres que vamos a estar dando así que les mando un besote y nos vemos muy pronto en otro video